En el podcast y en el canal, siempre que estás creciendo vas a necesitar delegar. Hoy en el segmento de marketing vamos a ver cómo delegar la administración de tu canal de YouTube. Así que, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 313. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es que apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor feliz, ¿no es cierto? Y vivir felizmente, obviamente, de lo que te apasiona y formarte como un em... y ser un empresario como tal. Así que, este, bienvenidos nuevamente un miércoles más con todas las ganas. Miércoles estamos 4 de diciembre del 2019 en el que vamos a hablar en el segmento de marketing, como ya les había comentado, sobre cómo delegar la administración de nuestro canal de YouTube. Siempre que estamos creciendo, pues vamos a necesitar ir soltando algunas cosas que a veces, eso es lo que más nos cuesta a los emprendedores para delegar, hacer que otra persona lo haga por nosotros, porque nosotros en nuestra expansión estamos creciendo y necesitamos ya enfocarnos en otras actividades, de pronto más administrativas, más estratégicas y temas ya operativos. O por ejemplo, este tema de administrar tu canal de YouTube, que sería una estrategia de marketing, que lo maneje ya un especialista, un consultor o una agencia. En todo caso, que ya les he comentado de qué trata, voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que les encanta ir en Chiva. Este tema de Chiva, ¿qué es? Es un término propio acá en el Ecuador, sobre todo aquí en Quito, en fiestas de Quito, que estamos en plenas fiestas. Hay mucha gente que sale a las fiestas a bailar. ¿Y qué es esto de las Chivas para las personas que no son de acá? Pues son unos carros de los anteriores buses, estilo bus, pero que son descubiertos los laterales. Tiene para, son muy pintorescos, ¿no es cierto? No tiene ventanas como tal, sino solo tiene la parte de la carrocería hasta lo que es un poco más de la cintura. Y de ahí todo eso es abierto por completo, ¿no es cierto? Y le decoran con globos, te ponen ahí un disco móvil, te ponen ahí de pronto unas personas que amenizan, te dan el famoso canelazo, que es una bebida a base de canela caliente, y que le ponen un poquito de licor para las personas que lo desean y también para las personas que no consumen licor. O de pronto para los niños también va el mismo canelazo pero sínico. En todo caso, he dedicado el podcast a todas aquellas personas que les encanta salir. ¿Por qué? Porque les comentaré que el día de ayer estuve en una Chiva junto con mi familia y es chévere, pues es pasar un momento de familia, salir del estrés, también se necesita festejar, aprovechando que estábamos en fiestas de Quito. Pues, y a todas las personas que disfrutan de este sano entretenimiento, obviamente siempre sin los excesos del caso, sino con el afán de disfrutar, de compartir, vale la pena y va dedicado el podcast. En todo caso, también ya saben de invitarles a que visiten la Academia de KatiaMann.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual van a poder siempre ver, ¿no es cierto?, cursos online para emprender. Cómo montar tu negocio online, cómo crear tu sitio web, cómo lanzar campañas de Facebook, en fin, todo lo tienes tú ahí, echando un vistazo que está estupendo. Por una membresía mensual de 10 dólares puedes acceder a todos los cursos, hoy por hoy, con la flexibilidad que tú quieras, puedes tomarlos cuando quieras y mientras vas pagando puedes acceder a tu curso. Así que hay bastante información ya para que ustedes puedan tomarla en cuenta. En todo caso, ah, otro anuncio antes de avanzar que les quería comentar, ¿no es cierto?, es que a todas las personas que me siguen en Instagram, y no sé si posiblemente después los repliquemos a otras redes sociales, pero vamos a arrancar con un proyecto, con una amiga que desde aquí, un fuerte abrazo a Patricia Ochoa, una amiga que ella tiene su Academia Online de Español, en el cual habíamos ya postergado hace un buen tiempo este proyecto, pero que ya lo vamos a lanzar el día de hoy. ¿De qué trata? Hablando de vida, hablando de la vida. Vamos a hablar temas muy interesantes sobre el tema del amor, del trato con los hijos, decepciones, fracasos, cosas que nos pasan en el día a día, como seres humanos que a todos nos pasan. Entonces, de pronto la resiliencia, cómo salir de pronto después de la muerte de un ser querido, sin el tema de ser especialistas, pero viéndolo desde nuestro punto de vista, hablando justamente en un conversatorio muy ameno, y lo vamos a hacer a través de Instagram, en un directo que va a ser todos los miércoles. Va a ser hablando de la vida, así que les invito a que las personas que quieren un poquito, de pronto, conocernos más, ver nuestra otra faceta, hablando sobre estos temas, les va a interesar muchísimo, muchísimo. Así que realmente les invito al que da el tema. Ahora sí, vamos a entrar. ¿Cómo es esto de delegar, no es cierto, la administración de tu canal de YouTube? Y aquí voy a abrir, perdón, justamente YouTube, para todas las personas que ya tengan, obviamente tienen que entrar, abrir YouTube, y en su canal, no es cierto, al lado, dándole clic, en la esquina superior derecha, donde está su carita ahí, no es cierto, y ahí tienen su canal, y ahí van a darle, ahí hay un menú que se despliega, y hay una barrita, una rueda dentada que se llama ajustes. Ustedes le tienen que dar ajustes, en realidad es muy práctico, y en la parte de cuenta como tal, ahí te va a decir tu canal, bueno, te dice, está enlazado a tu cuenta de correo, y aquí tú puedes añadir o gestionar, no es cierto, a tus clientes. Pero un tema en particular, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros, nuestra cuenta de YouTube, la asignemos a una cuenta de marca, que la llama Facebook. Por lo general, cuando tú tienes un correo de Gmail, y esto ya sabe que YouTube forma parte de la plataforma de Google, cuando tú tienes tu correo de Gmail, bueno, dices, te vas a YouTube, y te vas a crear canal, ¿no es cierto?, automáticamente te coge y te abre un canal sumamente fácil. Este canal es personal, cuando lo haces así, pues solo tú como propietario vas a poder administrar este canal. Pero, ¿qué pasa? Como les decía, como emprendedores ya estamos, no es cierto?, creciendo, estamos en este afán de ir mejorando, optimizando, ya no nos damos abasto con ciertas cosas, entonces es hora de delegar. Puedes delegar a un consultor o un asesor de marketing, alguien que te lleve como un multi-manager, o una agencia de marketing digital que te gestione la administración de tu canal, porque se supone que ese canal está ya creciendo, la gente te está, como te digo, te estás dando a conocer, es una estrategia buenísima de Inbound Marketing para darse a conocer y mostrar tu contenido a tu audiencia, ¿no es cierto?, pero ya no te das abasto y vas a pedir a alguien que te ayude. Como te decía, si tú creas normalmente esa cuenta en una cuenta personal, por defecto, enlazada a tu correo de Gmail, automáticamente solo lo vas a poder administrar tú. Pero, ¿qué pasa? Nosotros debemos irnos a las configuraciones que les comentaba y cambiar esa cuenta personal a una cuenta de marca. Solo cuando tu canal está como una cuenta de marca, ahí te va a dar la posibilidad de que otros usuarios adicionales de ti puedan administrar ese canal. Voy a ver si hago un videotutorial y para todos los suscriptores les dejo el enlace. Ok. En todo caso, una vez ya ha cambiado el tema de tu canal de marca, ahí sí, en el mismo, en el mismo, vas a tu foto que está en la esquina superior derecha, ves tu logo y ahí ves en la rueda de entrada que es la configuración. Dentro de cuenta, ahí sí te permite, pues tienes tu canal de YouTube, tu canal de YouTube, o sea, tu foto, editar, estado y funciones del canal, añadir o gestionar más canales. Por ejemplo, tú puedes ir creando más canales en los cuales, suponiendo que tú eres una persona que comienza a manejar las cuentas de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tienes la posibilidad de añadir más canales que quieras gestionar, si no necesariamente pueden ser los tuyos. Pero en este caso estamos hablando puntual de que tu canal quieres dar permiso a otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la opción de administradores de canal y ahí te dice añadir o eliminar o gestionar los administradores. Entonces, bueno, ahí te dice elegir tu cuenta y te pide nuevamente que ingreses tu correo y tu contraseña, ¿no es cierto? Y automáticamente después te sale un menú en el que dice, perfecto, estás tú como administrador y en la parte te sale una ventana pequeñita y en la parte de arriba te salen unos personajes, unos personajes ahí con un más, que te quiere decir que puedes añadir a otro administrador. Le das clic ahí y ahí automáticamente te sale una caja donde tú puedes poner el correo electrónico, este correo tiene que salir de Gmail, te permite darle permiso a esta persona y decir, bueno, qué permiso le puedes dar. Dentro de los perfiles de permisos que le puedes dar es que le hagas o propietario o que le hagas administrador o que le hagas gestor de comunicaciones. Puedes arrancar con gestor de comunicaciones aquí, claro, tú dependerás qué tipo de función le quieres asignar para que en base a eso esta persona le otorgues ese permiso para que pueda administrar tu canal. Pero en este caso es muy práctico porque tú de alguna manera te deslindas de la administración de tu canal de YouTube y permites que otras personas, incluso puede ser que tú de pronto manejes, tú mismo quieres manejar el canal, pero quieres cosas puntuales de legar en tu canal, como por ejemplo, que te ayuden a personalizar cada video que lo hagas, ¿no es cierto? De pronto estableciendo una miniatura como tal o estableciendo la pantalla final del canal de tu video en el canal de YouTube o haciendo las... Se me va, déjame ver aquí cómo se llama. En cada video, esto es interesante y esto te permite, me parece que no sé si lo hicimos en el podcast, si no, me ya me lo apunto para montarlo como tal dentro de otra información que les puede servir muchísimo. Y es que cuando ustedes van, en este caso, a YouTube Studio, estoy entrando en este momento para que ustedes lo revisen, tú ves ahí todos tus videos, ¿no es cierto? Y estos videos, hay mil disculpas que sigo con la farra de ayer, que hasta pegó un aguacero, se me complicó un poco la luz. En todo caso, cuando tú entras a los videos, ¿no es cierto?, que tienes en tu canal, tú ahí puedes configurar detalles del video, partes básicas y partes avanzadas. Establecer una miniatura, ver la visibilidad si quieres que sea público, oculto o privado. También las famosas tarjetas, eso es lo que me olvidaba. Las tarjetas, en lo cual, en los últimos... ¡Oye, el botón de mi canal! Perdón, que aquí le puse a rodar un video que puse anteriormente. En los últimos segundos, aquí te permite... No, esto es... estoy hablando de la pantalla final. En los últimos... Creo que es en los segundos... Déjame ver cuántos. Son uno, dos... Dos segundos, dos a tres... Perdón, en el último medio minuto, tú puedes ir estableciendo... Puedes utilizar una plantilla en la que al final del video, ya cuando está corriendo al final del video, tú puedes seleccionar que aparezcan referencias a otros videos, a otras listas de suscripción, o que se suscriban a tu canal. En fin, o incluso hacer que se enlace a un sitio web. Todo esto lo puedes hacer, y esto te lo lleva a tiempo. Esto, hasta de lo que yo sé hoy por hoy, no lo puedes automatizar. Entonces, si tú quieres que alguien te ayude con estas cosas, que yo diría un poco que es carpintería, o es un tema operativo, puedes delegar a alguien, algún, no sé... Por último, a un pasante. No hace falta... Lo importante es que tú puedas seguir creciendo en las cosas, y las cosas, y las actividades que tú veas que son operativas, las vayas dejando poco a poco, las delegues a otra persona, para que tú puedas reutilizar tu tiempo, utilizar tu tiempo de manera más óptima. Entonces, en forma general, lo que les quería comentar, la administración puede ser que, por poner a un pasante, tú pones a un pasante para que te, justamente, te customices esos detalles del video, de hacer, establecer bien una miniatura como tal, el tipo de visibilidad, a qué lista de reproducción quieres enlazarle, las tarjetas, que son las tarjetas, son, durante el video, tú puedes hacer referencia a otro contenido que está más desarrollado en otro video, y puedes enlazar justo en ese momento, a que la gente le salga, cuando está viendo el video, han visto que en la parte superior de arriba, le sale un... una ventanita, o un texto, diciéndoles, ah, más información acá, en el video de acá. Entonces, en ese momento, es como ir enlazando el contenido de tu canal con otros, para que la gente sepa que tú tienes más información, de pronto relevante, o más detallada, de algún tema en particular, que en ese momento del video, lo estás haciendo. Estas tarjetas, me parece que puedes hacerles hasta 5 en un video. Realmente es muy bueno. Y al final, el tema, como les decía, de la pantalla final, que igual te permite hacer más opciones, para que la gente deje, o se sigue enganchando al contenido de tu canal de YouTube. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Este, muy interesante tener esa posibilidad, de poder cambiar tu cuenta, hacerle una cuenta de marca, para que tú puedas gestionar directamente, o hacer que otras personas, otorgar permisos, para que otras personas puedan gestionar tu canal de YouTube. Muy válido, muy válido. Esto realmente dentro de un enfoque, de que cada emprendedor, tiene que seguir creciendo, y comenzar a delegar ciertas actividades. En todo caso, dentro del segmento de marketing, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su hablado. Como les decía, voy a ver si hago un video tutorial cortito, y lo enlazo, solo para los que ustedes del canal. Así que, echarle un vistazo, y pues nos vemos, y nos escuchamos el día de mañana, con una entrevista también, que fue sumamente interesante, que les va a encantar. Así que, nos vemos. Que tengan un lindo viernes. Chao, chao.